Ya tenemos unos días duros, vamos a localizar en la pared de la ciudad lineal, donde se está localizando y preparando todo, así que esperamos que estéis pendientes y disfrutar de una buena comida española aquí, en el barrio, y entonces sabréis más sobre los cursos, os voy a indicar una nota o los precios para coaching. Y para cualquier cosa podéis contactar con nosotros en el worldnationartgmail.com, podemos estar hablando de unos 50 euros al día o fin de semana, dos días, o 100 euros en cuestión de 5 días a la semana, a desarrollar como usted quiera, o 600 euros al mes como coach-manager de actores. Entonces, cualquier información extra podéis contactarme a mi correo personal, hedge.amarofficial.gmail.com o a rworldnation.gmail.com. Muchas gracias. Nos vemos esta semana con las novedades. Suscríbete. Y la película es apolítica, cine experimental y apocalíptica.